el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas guía a manejar una cartera de criptomonedas para ganar pasta porque estamos haciendo últimamente estos vídeos porque el bitcoin y en serio no están en movimiento lateral corrección entonces qué quieres que hagamos que el bitcoin sube a 5 suben 2000 dólares baja 2000 dólares señores el verdadero movimiento de bitcoin está si supera los 74.000 que serán los 100.000 ahí sí pero mientras tanto pues dedícate a otras cosas vale esta es la guía tan 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 explicaré mi enfoque que puede que haya otros métodos que mejor se adaptan a sus necesidades de aquí que hacemos coger algunas reglas coger cosas interesantes evitar futuros entiendo que será hacer trading con trading apalancado sin apalancamiento es negociación de margen vale bueno eso nosotros ahí somos partidarios de un ligero apalancamiento 1 a 2 a 1 a 3 si es posible vale sobre todo al principio no estar en activos y líquidos esos son muy de acuerdos tipo nfts no depositar tu liquidez en protocolos que entre los que no sepas prácticamente nada totalmente vale entonces qué más qué más todas las cifras se basan en obtener un rango salarial entre 50.000 y 100.000 dólares al año o sea que tienes que tener pasta y de ahí destinarlo al trading vale y a partir de ahí te ajustas no necesariamente un ratio 1 a 1 te puedes apalancarte un poco nosotros lo hacemos si tú tienes un portfolio entre 1.000 y 25.000 salir completamente de las posiciones cuando sean necesario evite mantener posiciones por parte de la semana no estamos de acuerdo si la cosa si está subiendo pues manténlo coño vale domina el arte de seguir las billeteras de las ballenas esto sí calcula o sea calcula riesgos y sé rápido a la hora de obtener ganancias para nosotros traducido si tienes que salir de una posición te sales en la totalidad hacer salidas parciales no tiene sentido porque tampoco tienes mucha cantidad mantén posiciones mientras hay una tendencia en eso estamos de acuerdo y calcula tus riesgos y sobre todo no tengas ningún tipo de problema en tomar beneficios cuando el mercado va en tu contra en eso estamos de acuerdo vale hay que tener bastante cuidado que dicen esto es un poco desafiante desafiante porque asumir riesgos es esencial para hacer crecer una cartera de forma agresiva está claro o asumir riesgos o no hay nada que hacer hacer airdrops e invertir en cadenas en meme coins populares o de cadenas conocidas tipo base tipo solana tipo binance o si haz inversiones tempranas en proyectos que pueden tener una capitalización entre 250 mil dólares y 2 millones nosotros lo bajaríamos a 100 mil a 100 mil dólares y 2 millones y con un máximo de 200 de 200 dólares en estos tokens o sea tienes que tener muchos tokens poca cantidad bueno depende podríamos meter un poco más vale desde un punto de vista estadístico es mejor alcanzar digamos 25 mil dólares y potencialmente perdernos perdernos un por cien que constantemente perder ganancias es decir básicamente lo que quiere decir es oye puede que te pierdas a una super inversión pero en general lo que no puedes hacer es quedarte sin pasta porque solo inviertas en un token si tienes un portfolio entre 25 mil y 100 mil dólares evitar mantener posiciones por más de un mes yo lo siento no estoy de acuerdo con ninguna con estas es tienes que mantener posiciones mientras haya una tendencia en esta clase o sea en todo plan si la tendencia alcista dura 6 meses pues 6 meses te tienes que enfocar en preventas y airdrops me parece bien ser rápido en la atención de beneficios cuando cambien la tendencia y salir de posiciones de forma total eso es también eso está bien para porfolios pequeños para porfolios grandes tú no puedes deshacer todo de una sola vez es muy complicado ¿vale? ¿qué dices? compro hardware wallet ni de coña tengo tenlo todo en un software tipo Metamask tipo Phantom monederos software de este estilo o monederos Bitcoin y demás considere jugar con cantidades entre 500 y 2000 dólares por posición me parece bien evita invertir en monedas por encima de 5 millones de capitalización y mover los fondos es súper necesario a ver esto implica dedicarle prácticamente todo el día esta mierda ¿vale? entonces la diversificación es clave nunca apuesta por la sola ficha ni de coña tienes que tener muchas bueno muchas no pero a lo mejor 10 los fondos que no se utilicen deben destinarse a preventas ya que siempre generan algo de dinero o sea comprar ser un early adopter como hemos dicho y haciendo usted air drops farming pero durante las horas de menos actividad o sea que cuando el mercado está tranquilo te dedicas a hacer air drops como hemos hecho nosotros si tienes un un porfolio entre 100.000 y 500.000 mantén de 2 a 3 tokens con alta convicción especula entre 5 y 10 de mediana convicción y deja un boombox para generar beneficios sustanciales ni puta idea que pese pero bueno o sea que tienes que tener algunos tokens premium digamoslo así y el resto especular ¿qué significa? intenta seguir en la meta y entender intenta sentir la meta y entender las narrativas estudia los influencers en cuentas profesionales e imita sus estrategias no olvides que el tiempo es un recurso valioso trata de maximizar el retorno de tu inversión busca nuevas oportunidades con alto volumen y con volatilidad alta que puede jugar a tu valor a tu favor un ejemplo vamos a ver es más ventajoso convertir un dólar en 3 dólares que convertir un dólar en 15 dólares lo que quiere decir es que es más sencillo pasar de 1 a 3 y luego de 3 a 9 y de 9 a 15 por ejemplo y así ¿vale? de 1 a 3 de 3 a 5 de 5 a 10 de 10 a 15 que no conseguir de una sola vez de 1 a 15 pues sí seguramente eso sea cierto eso sí es cierto dice las preventas con cronogramas de adquisición son aceptables especialmente si tú entras en al principio o sea por ejemplo eso lo hemos visto en Satoshi Dex Satoshi Dex ¿qué interesa? comprar al principio en las primeras rondas luego ya menos pero sobre todo en las primeras rondas si encima tienes un stacking mucho mejor considere solicitar una tarjeta de débito criptográfica para usar las compras diarias o sea que la pasta que tengas de beneficio te la vas a gastar con esa tarjeta de débito pues nos parece estupendo es una forma práctica de retirar los beneficios incluso si tienes algo mal pues es una forma de demostrar que has hecho cosas para porfolios más grandes comprar 5 bitcoins tener una cartera 50% especulación 50% cartera de inversión que sería bitcoin ethereum ojo mientras el ciclo se alcista cuando el ciclo no se alcista te coges te vendes tus bitcoin y tus ethereum los pasas a tether y esperas a que caiga un 50% lo vamos a recomprar ¿ves? y lo que sí que es cierto mantener un porcentaje en monedas estables para comprar en caídas de mercado sí totalmente de acuerdo vale no hagas no es no hagas stacking de tus monedas estables los necesitarás para una oportunidad lucrativa es decir que o si lo haces stacking que pueda ser rápido a la hora de sacar además los contratos hay riesgo en contratos inteligentes y el riesgo de los techs no vale la pena caza de airdrops no vale la pena con un tamaño tan grande o sea evidentemente está claro mantener digamos productos de alta convicción a largo plazo mientras se ajustan los productos de baja de mediana convicción pero aquí saliese muchas veces a tether y luego en tu caso maximizar conclusión como puedes ver maximizar los dólares por minutos en el inicio es crucial o sea aquí lo jodido o sea pasar de 5.000 a 25.000 es muy jodido de 25.000 a 100.000 es muy jodido de 100.000 a 500.000 es muy jodido pero a partir de 500.000 a 1.000.000 pues es el doble no es tan fastidiado vale por ejemplo las ganancias rápidas y la alta velocidad es esencial o sea esto es un poco el casino pones de 1 a 2 de 2 a 4 de 4 a 8 de 8 a 16 de 16 a 32 32 a 64 claro pasar de 1 a 32 es difícil no hay tiempo para convertir en 1.000 dólares en 2.000 como en inversiones de este estilo eso lo decimos nosotros dices hombre quieres invertir aquí vas a sacar un por 100 en un valor que ya capitaliza 10.000 millones ni de coña puedes sacar un por 2 o por 1.500 como mucho vale pues estos son de todos estos modelos siempre tenemos cosas interesantes pero creo que está bastante bien tirado la única cosa que no vemos bien es salte solamente cuando el mercado va en tu contra mientras vaya a tu favor no te salgas un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas